¿Sabías de dónde procede la tradición del Día de Acción de Gracias? Se trata de una fiesta otoñal que se celebra en varias partes del mundo como agradecimiento después de la cosecha. La más conocida es la celebración en Estados Unidos el cuarto jueves de noviembre, pero también se celebra en Canadá, partes de Brasil, Israel, Iberia y Alemania. Aunque se trata de una fiesta con raíces europeas, tiene una importancia especial en América. En 1623, los colonos ingleses de la ciudad de Plymouth, en Massachusetts, apenas contaban con reservas de comida para pasar el invierno, y desde luego no podían celebrar su tradicional acción de gracias. Una tribu cercana, los Wampanoag, les proporcionaron semillas para sus cosechas y les enseñaron a pescar, salvándoles así de morir de hambre. Por eso, el Día de Acción de Gracias en América se refiere no solo a los frutos de la cosecha, sino a la generosidad de los nativos. Sin embargo, existe un debate sobre si el primer Acción de Gracias en América ocurrió realmente en Massachusetts o si fue en Virginia. Tanto es así que en 1963 el presidente Kennedy tuvo que firmar un decreto para zanjar la cuestión. Pero algunos historiadores piensan que la primera cena de Acción de Gracias en el continente americano es mucho más antigua. Se celebró el 8 de septiembre de 1565 en Florida y fue con un grupo de españoles. Gracias. 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 Gracias.